Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos esta semana más al canal de YouTube de Montaignez, donde vamos a hacer una revisión rápida siempre de los mercados para ver cuáles son los más fuertes, cuáles son los más débiles, y vamos a hacer hoy una llamada o un manejo de una aplicación que es ProRealTime y en el que vamos a hacer un ejemplo de hacer una cartera, por ejemplo, de acciones, que veamos que nos hayan gustado del screener que utilizamos en la plataforma de Montaignez, que cumpla con esta metodología y las queramos poner en una lista y llevemos ese seguimiento un poquito más exhaustivo, más detallado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver rápidamente los mercados, mercados fuertes están Nueva Zelanda, Brasil y Australia y Estados Unidos, Estados Unidos es la referencia, mercados débiles los que están por debajo de Estados Unidos, un China, ahí tenéis, un Argentina, aunque está recuperando un poquito, un España, que sí está lateral durante todo el año, y mercados fuertes, pues tenéis Nueva Zelanda, tenéis Brasil, tenéis Estados Unidos, ¿de acuerdo? Muy cerca de máximos, aunque haya habido un recorte estas 3-4 semanas, ¿vale? Entonces, ¿dónde buscamos nosotros las acciones o los mercados fuertes? Pues vamos a por ellas, vamos a ir a las acciones, vamos a ver las acciones de Estados Unidos, y hoy os voy a introducir aquí en el screener para que veáis cómo, ahí, perdonad, las manejamos, vamos a sacar acciones, en donde pone MR12, lo voy a marcar, que es la rentabilidad 12 meses, ahí yo lo marco, vamos a ir filtrando acciones que cumplan una rentabilidad que superen el 100%, que estén en máximos históricos y además que su rentabilidad sean del 100%, además vamos a sacar un filtro a distancia, voy a sacar acciones que cumplan eso y que estén al 5% de la entrada, es decir, que le falte un 5% para alcanzar su precio máximo, por ejemplo, tenemos ARCE, CC, ¿vale? Voy a graficarlas aquí para que veáis que se ve claramente lo que representan, ¿vale? Que son acciones super fuertes, con la entrada, con la salida, con la media móvil, con la fuerza relativa del valor, ¿vale? Entonces, son acciones que son muy interesantes a tener en cartera. Entonces, si las queréis poner en seguimiento, esta es la que hemos visto, disculpad, CZZ, otra acción alcista, MTH, otra acción alcista, SAFE, otra acción alcista, que está a puntito de romper esta semana, LGIH, ¿veis? Son todas acciones que nosotros filtramos en un clic de forma muy rápida y que son todas candidatas a nuestra metodología. Bien, como digo, vamos a cargar ProRealTime. ProRealTime simplemente es un graficador donde yo tengo puesto aquí gráfico mensual, por ejemplo, en este chiquitito para ver las tendencias de largo plazo y en este gráfico, que los tengo vinculados, pues tengo una media móvil de 30, igual que tengo puesta en la plataforma, pero con un poquito más de temporalidad. Luego tengo aquí un indicador de volumen, pero que es secundario o terciario y el Atlas, que es secundario y terciario. Para mí lo importante con lo que tenemos en la plataforma es el precio y la media móvil de 30, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cargar o vamos a hacer una... Si queremos crear una lista, pues daríamos aquí, daríamos Nuevo, pondríamos aquí Prueba 2 y pondríamos, por ejemplo, y buscaríamos acciones. Por ejemplo, si yo me voy ahora al mercado español, porque quiero invertir en... Vamos a quitar los filtros, vamos a quitar los filtros que tenía, porque si no nos quedamos sin acciones. Distancia 0, perdonad. Ahí. Entonces, vamos a buscar acciones que están por encima del 35% y a un 3% de entrada o un poquito más. Vamos a ampliar el espectro, que están a un 12%. Aquí están todas, ¿de acuerdo? Que cumplan en el mercado español, ¿vale? Pues imaginaros que quiero ver, no sé, Fer, que es Ferrovial. Pues lo que haría es ir más por Real Time y nos iríamos a nuestra lista, a gestionar la lista que habíamos puesto como Prueba 2, el nombre que le habíamos dado a nuevo y ahora buscamos aquí, por ejemplo, Ferrovial. O le ponemos el ticket directamente a Acción Española, Fer, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una acción. Vamos a poner Iberdrola, que sería otra y las tendríamos ya cargando a nuestra lista. Entonces, a través de esta lista, que es muy sencillita, pues tenéis todas vuestras acciones de Montaigne en un clic, ¿de acuerdo? Entonces, cerramos y para ver esa lista que hemos creado ya se llama Prueba 2, Ferrovial, o podríamos llamarla Montaigne, podríais llamarla como quisierais, ¿de acuerdo? Ferrovial, pues aquí tenéis su tendencia de largo plazo y Iberdrola, su tendencia de largo plazo. Acciones que son súper fuertes. Bien, como hemos dicho, he creado yo una cartera para resumir que se llama Octubre, que son una, dos, tres, las cinco acciones que hemos visto del mercado americano. Vamos a poner, a reducir la distancia, que dijimos que las queríamos a un 5% de distancia, que cumpliesen con una rentabilidad del 100%, por encima del 100%, aquí, perdonad, y serían las cinco primeras que tenemos puestas, ¿de acuerdo? Serían estas cinco, son las que he creado yo en ese ejemplo en la lista, ¿de acuerdo? Entonces, borrando esto, pues vamos a ver, por ejemplo, si nos metemos en la primera, vemos su tendencia mensual. Es una acción que se ha generado en el 2019 y desde que salió a bolsa, uno, dos, tres, en el tercer mes rompe sus máximos y no ha dejado de subir. En estrategia semanal, si la analizamos, fijaros que es un calco del mensual. Cuando rompe, aquí ya se genera la media móvil de 30, aquí ya hay 30 semanas, tanto desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, más o menos aquí, pues ya hay 30 semanas, con lo cual ya tenemos el valor de la media móvil. La media móvil nos confirma que efectivamente aquí ha hecho de soporte y está pendiente de ruptura. ¿Cuál sería nuestra entrada? Pues la tendríamos puesta en este punto, ¿vale? Y nuestra salida en la media móvil o en el precio, ¿de acuerdo? O sea, sería un poco una estrategia semanal. Vamos a ver otra acción, por ejemplo, un mérito, ¿cómo se llama? Mérita, y bueno, aquí ya sí tenemos más datos de volumen. Es una acción que está en máximos históricos desde que salió a bolsa, en el gráfico mensual, ahí se ve que rompió los máximos y está en máximos, ¿de acuerdo? Pues igual, una acción súper interesante a tener en cuenta desde que salió a su valor. Ahora mismo está en máximos, ¿podríamos entrar? Sí, con soporte en esta línea vertical, en la media móvil, ¿de acuerdo? Esta es otra acción, igual, que la tenemos a puntito de romper máximos, ahí tenéis los máximos, que los ha roto ya prácticamente, y bueno, en estrategia mensual está a puntito de romperlos también, y es una acción que, fijaros, presenta un aspecto extraordinario. ¿De a qué se dedican? Pues no lo sé, la verdad que no me fijo. Yo sé que son del mercado americano, que es un mercado fuerte y alcista, y son acciones que se pueden tener en cartera, que están apuntadas a romper. Esta es otra, Arco, igual, media móvil, la media móvil hace de soporte, y fijaros que está, está así, a punto de romper por estrategia semanal los máximos, 52.15, y como habéis visto en el gráfico de Montainer, pues con más información aún, porque es mejor, esta acción era, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Arco. Arco, es esto de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros la fuerza relativa que tiene la acción, desde que vence al mercado americano, al SP500, no ha dejado de ser, vencer y vencer semana tras semana, y es una acción súper potente y con mucha intensidad, con una rentabilidad del 100%. Pues bueno, así se van analizando también las acciones, como digo, en esa estrategia semanal, y bueno, ya por finalizar, voy a poner COSAN, y aquí tenéis el valor de la acción, ¿vale? Muy interesante también, aquí tiene el ACLAX encendido, si analizamos un poco BLEI con CORDER, fijaros, aquí hay un cambio de volumen, y ya se produce desde este punto, más o menos, desde aquí, ¿vale? Pues ya hay una entrada de volumen interesante, que acompaña, pues, al movimiento en tendencia. No está en máximos históricos, como veis aquí, ¿vale? No ha roto esos máximos, pero fijaros que el máximo está aquí, en 20.85, que es este valor de aquí, ¿de acuerdo? Pero es una acción que podemos tener ya en cartera, porque han pasado ya 4 o 5 años, y está batiendo el máximo de los últimos 4 o 5 años. A partir de ahí, la única resistencia que tiene que hacer es la resistencia de máximos. Pues sería una acción también que podríamos tener en cartera. Bien, todo esto y más en detalle, gestionando las posiciones, estudiando un poco la psicología, lo vemos todo en la formación que hacemos en Montaigne, a través de los cursos, y bueno, explicamos paso a paso toda nuestra metodología, toda la configuración, explicamos cómo seleccionamos las acciones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta, y en definitiva, buscamos una metodología que sea rentable y sostenible en el tiempo. Bien, dicho esto, ¿vale? Solo me queda, solo me queda que os cargue, vamos a buscar, por ejemplo, que habíamos puesto un... vamos a cargar Microsoft, que le habíamos puesto, que le íbamos a analizar en este vídeo, y fijaros, Microsoft está muy interesante, está a punto de romper los 140,8 en estrategia semanal, con el Atlas lo encendió aproximadamente aquí, ¿vale? y ha confirmado hasta su vida, ese movimiento violento, además el Atlas viene confirmado con el cambio de tendencia en Concorde, en volumen, abajo, y bueno, pues es una acción que sigue caminando con solidez, ¿de acuerdo? Entonces es una acción para tener en cartera, pues sin dudarlo, y la podemos incorporar, porque es bastante estable y bastante sólida. Vamos a poner otra acción conocida, como pueda ser... Perdonar, como pueda ser... A ver... Vamos a buscar aquí Apple, que también dijimos que la íbamos a analizar, y cuando analizáis Apple, fijaros, está a punto de romper, ya rompió los máximos históricos esta última semana, fijaros de dónde veníamos, ¿vale? La semana anterior, pues era momento de haber establecido una entrada, ¿todavía se puede entrar? Sí, ¿vale? ¿Con soporte dónde? Pues lo podemos poner en esta parte de aquí, en la media móvil de 30, porque es más desfavorable. Fijaros el movimiento de Concorder, fijaros que aquí se produce un cambio de tendencia muy fuerte, ¿vale? Que está acompañado precisamente de que rompe la media móvil de 30, esa situación. No tenemos al DAT encendido, pero todo indica que esta semana, pues el valor pueda seguir caminando al alza. Y por terminar, vamos a poner un último ejemplo, vamos a buscar Costco, también que la poníamos en Twitter, que la íbamos a analizar rápidamente, de la acción del Nasdaq, Costco, aquí la tenéis. Esta es una acción, fijaros lo fuerte que viene, ¿vale? Y bueno, es una acción que, en la que estamos posicionados, y fijaros, esta ha hecho ahora un recorte, vamos a ver si podemos darle un poquito más de zoom, para lo que veáis. Ha hecho un recorte, ¿de acuerdo? Pero está ya muy cerca de romper ese nuevo máximo, ¿de acuerdo? Así que es una acción que, como dijimos, Microsoft ya tenía muy buena entrada la semana pasada, pues esta semana, puede, hay un cambio de tendencia aquí, fijaros, en estos dos puntos, pues puede, puede darnos una sorpresa. El Atlas no está encendido, pero es una acción que si rompe máximos, pues puede, puede caminar nuevamente, pues a esos 330, 340, 350 dólares, pues con, con facilidad. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, quería mostraros las listas, quería mostraros cómo, cómo grabar esas acciones, aunque la podéis ver aquí, en los gráficos, que tenemos también más específicos. Gracias. Gracias.